Siempre en nuestra característica del Partido Obrero, del Frente de Izquierda, de lucha con los trabajadores, con los explotados, con toda la gente, tuvimos hoy una audiencia pública en el Congreso de la Nación, convocada por Romina del Pla y otros diputados de la izquierda, con todo el movimiento piquetero, el pueblo obrero y todo lo demás, porque se van a cumplir el 26, 17 años del crimen de Costec y Santillán. Y luego tuvimos un acto masivo con miles de compañeros en la puerta del Congreso. Fui el primer orador para que pudiera venir después corriendo para acá, igual he llegado un poquito tarde. Pero es así lo nuestro, es un ejemplo vivo de que el Partido Obrero, del Frente de Izquierda, no solo es una alternativa política electoral, es una construcción en la lucha popular. Mañana voy a estar en la marcha con los familiares de San Miguel del Monte, cuando se cumple un mes de la masacre de cuatro pibes por esta mafia policial de la Bonaerense, un caso más de gatillo fácil, que requiere lucha para desmantelar toda la represión y la característica corrupta de las fuerzas represivas, que están mostrando que Vidal no ha terminado con ninguna mafia, que están mostrando la política de gatillo fácil, eran cinco inocentes, felizmente ha sobrevivido una. Vamos a acompañar a los familiares hasta el final y lo vamos a hacer desde el concepto que venimos planteando, que la doctrina planteada por Bullrich, seguida por Ritondo en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, la llamada doctrina chocobar de darle carta blanca a la policía, no ha terminado con el delito, pero ya ha producido muchos crímenes. Dicho esto, estoy muy contento de estar en salto a comenzar una gira que ya ha empezado desde luego en otras localidades, mañana San Miguel del Monte, pasado La Plata, el lunes hoy en Bahía Blanca, esto va a ser muy intenso para un frente de izquierda que se ha potenciado, porque hemos dado una noticia nacional que no tiene antecedentes desde 1983, en que se recupera el régimen constitucional, que es que llevamos el más grande frente de unidad de toda la izquierda. Se ha incorporado a la lista del frente de la izquierda y los trabajadores el MST, con lo cual el 95% de la izquierda está agrupada en el frente, y esto es un hecho político trascendente, porque no ha sido un amontonamiento, sino un resultado de la personalidad, el programa y la trayectoria que desde el 2011 ha creado el frente de izquierda en la Argentina, colocando un programa independiente de las fuerzas tradicionales que han gobernado para la banca creedora, que han gobernado para el establishment, que han gobernado para los grupos económicos, en los distintos gobiernos, porque el frente de izquierda nace luchando bajo el kirchnerismo, y hoy tenemos toda una centro izquierda que va de furgón de cola de la fórmula Fernández-Fernández. El frente de izquierda, al contrario, agrupa más fuerzas de luchadores del movimiento de la mujer, de la juventud, de la clase obrera que lucha contra la burocracia sindical, en el frente de izquierda, sobre sus bases estratégicas. Entonces, mientras todos han producido novedades a la derecha, el frente de izquierda ha producido una novedad a la izquierda.